En este canal hemos subido ya bastantes videos cuyo tema principal es conocer la vida de algunas personas que han trasgredido la ley cometiendo conductas delictuosas contrarias a derecho, con el único fin de que aprendamos de ellas observando el aspecto humano y jurídico de las situaciones. En esta ocasión toca adentrarnos en la vida del considerado enemigo público número uno de la sociedad mexicana en la década de los 80's y este no puede ser otro que Alfredo Ríos Galeana, quien cobró fama al cometer una serie de asaltos bancarios y mantener a la expectativa a un país entero. Veamos pues la vida del enemigo público número uno. Nacido en el año de 1950 en el poblado de Arenal del Álvarez perteneciente al municipio de Benito Juárez en el estado de Guerrero, México, se dice que en su niñez tuvo en demasiadas carencias materiales y por lo tanto creció en un ambiente rodeado de pobreza. La única esperanza del joven Alfredo para salir de la pobreza fue depositada en la idea de que al enlistarse en el ejército mexicano tendría un mejor futuro. Así es como el hijo de Sabino Ríos quien falleció en 1951 tan solo un año después del nacimiento de Alfredo y de María Damiana Galeana emigra a la Ciudad de México con el objetivo de enrolarse en el ejército. Al llegar a la ciudad junto con su madre en 1967, Alfredo recibió su primer mote, el toro le llamaban y esto debido a sus características físicas ya que medía 1,90 de estatura y estaba dotado de gran corpulencia. Por esas fechas, antes de cumplir la mayoría de edad, el toro ingresa al ejército como soldado raso en la brigada de fusileros paracaidistas. Esta brigada es conocida como una unidad de élite dado que es la única unidad de la Secretaría de la Defensa Nacional especializada en paracaidismo y en combate. Es sabido que muchos de sus elementos han sido seleccionados para formar parte de la Fuerza Especial de Alto Mando. Pero en corto tiempo, a la edad de 19 años, el toro alcanzaría el grado de sargento segundo en la brigada. En ese entonces ya era conocido como el fello. No está claro en qué año desertó del ejército, ya que hay quienes aseguran que comenzó a delinquir cuando aún formaba parte de la brigada. Pero lo que sí está claro es que Ríos Galeana fue detenido por primera vez en octubre de 1974. En aquella ocasión se convirtió en otro huésped del afamado y tétrico Palacio Negro, la Penitenciaría de Lecumberto. Se le imputaban los delitos de asociación delictuosa y robo. Poco tiempo después de su ingreso a la penitenciaría, fue trasladado al reclusorio Oriente. Dos años después, obtuvo su libertad en 1976. Un año después, en 1977, no obstante, que ya contaba con antecedentes penales, ingresa al Batallón de Radiopatrullas del Estado de México, Barapem, el cual fue creado por el entonces gobernador del Estado de México, Carlos Hank González. Para la creación de este grupo, se seleccionaron a los mejores hombres de distintas corporaciones. Curiosamente, se creó con la finalidad de reducir el índice delictivo en el Estado de México. En el Barapem, Ríos Galeana alcanzaría el rango de comandante. La función que desempeñaba dentro de la institución era la de custodiar los bancos. Se dice que el mismo Ríos Galeana argumentaba que comenzó a delinquir cuando sus jefes en la policía comenzaron a exigirle cuotas, las cuales, al no ser cubiertas, tenían que ser pagadas del bolsillo del fecho. Y por ello, tomaría la decisión de robar las sucursales que él mismo custodiaba, pues sabía perfectamente los movimientos de éstas. En enero de 1978 fue su primer robo. Él aún era policía. Diez después, renunció a la corporación, pues, evidentemente, le resultaría más redituable el robar bancos que el custodiarlos. Uno de sus robos más notables ocurrió en 1979 en el Estado de Hidalgo. El botín del robo ascendía al millón y medio de pesos de la época. Durante la persecución, se cuenta que la banda asesinó a un oficial de policía y a cuatro civiles, los cuales, se cuenta, se resistieron a ser despojados de sus vehículos. Se presume que los autos fueron usados para evadir a los persecutores. Aclaramos que esos no fueron los primeros homicidios de la banda del fecho, ya que, se dice, en un asalto anterior le habían arrebatado la vida a un custodio bancario. Cabe hacer mención de que se presume que en aquel entonces su banda era conformada por policías y exmilitares. Desde que se inició en el robo de bancos, todo le estaba saliendo a la perfección, hasta que la carrera criminal del fecho se vería truncada en agosto de 1981, pues, en ese año y mes, Alfredo Ríos Galeana, fue detenido con algunos miembros de su organización. En conferencia de prensa y por palabras del propio jefe de la policía de entonces, Arturo, el negro durazo, supuestamente de enero del 78 a julio del 81, habían cometido 16 asaltos a instituciones bancarias y 6 homicidios. Estos, según se realizaron en el estado de Hidalgo y el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. En dicha conferencia de prensa, vemos a un Ríos Galeana lleno de soberbia, jactándose de sí mismo. Esto se percibe cuando, al ser cuestionado por un periodista, respondió. ¿Fue fácil para usted cometer 16 asaltos bancarios? ¿Para mí? Sí. ¿Para mí? Sí. ¿Para sus cómplices? Pues, también. Porque yo los, yo les ordenaba a ellos que hicieran las cosas como yo las pensaba, ¿sí? Entonces, explíqueme la facilidad para cometer un asalto bancario, sobre todo, ¿en qué consiste? Bueno, no es fácil. Le vuelvo a repetir. No es fácil usar nada más. La cabeza, la inteligencia. No es fácil hacerlo, ¿eh? No es fácil nada más meter. Me voy a meter y ya. No. Hay que preparar las cosas. Preparar las cosas para poderlo hacer y que salgan las cosas bien. En aquella ocasión, Alfredo Ríos Galeana fue recluido en el Cerezo de Pachuca, Hidalgo, de donde se fugaría en diciembre de 1982. Al fugarse, Ríos Galeana siguió por la senda del crimen. En diciembre de 1983, fue reaprendido. En esa ocasión, sería ingresado al famoso penal de Santa Marta Catitla, en la Ciudad de México, donde lograría fugarse en aparente contubernio con policías preventivos y custodios del penal. La fuga tendría lugar a solo dos meses de su ingreso a la penitenciaría, es decir, en noviembre del mismo año. Se cuenta que la detención se llevó a cabo durante un asalto a un banco en la Ciudad de México. La siguiente vez que fue detenido fue en el año de 1985. El encargado de dirigir las operaciones que llevarían a la captura del fecho sería el criminólogo y licenciado en Derecho, de entonces 34 años, Luis Aranda Zorrivas, quien, en ese momento, tenía el cargo de comandante en la policía judicial del entonces Distrito Federal. Se sabe que el comandante Aranda estudió meticulosamente los movimientos y la personalidad de Alfredo Ríos. El comandante comenzó las investigaciones desde 1984 y asimismo se sabe que Aranda era metódico y disciplinado en sus investigaciones, las cuales dieron frutos, pues en enero del 85 dio con el paradero de un allegado del fecho, apodado Eleón, quien, al ser interrogado, confesó una serie de asaltos y algunos nombres de sus cómplices, así como la ubicación de su centro de operaciones. Con la información obtenida, siguieron las pesquisas, y en una persecución, un lugar teniente del fecho resultó herido. Al intentar huir, el sujeto se despojó de su chamarra. La prenda fue examinada por un agente del comandante Aranda, y se encontró una nota de tintorería con el nombre de Tintorería Betty, pero la nota no tenía dirección, así es que se dieron a la tarea de montar una labor de inteligencia que dio como resultado al menos un centenar de tintorerías con ese nombre. Al comparar las notas de algunas, se precisó que la nota encontrada salió de un establecimiento ubicado en la colonia San Juan de Aragón. La nota estaba a nombre de Mateo Ugalde, y también contenía la dirección del sujeto. El tipo resultó ser un lugar teniente del más buscado, y fue quien en realidad proporcionó los datos idóneos para la captura de Ríos Galeana el 8 de febrero de 1985. Al ser presentado ante los medios de comunicación, el enemigo público número uno, al igual que en la anterior conferencia de prensa, se jactaba de su inteligencia, y elogió la labor policíaca de Aranda Sorribas. Soy muy inteligente, pero él no fue más que yo, y eso hay que reconocerlo. Nadie debe pararse el cuello con mi detención. El comandante tuvo perseverancia, destegió la madeja, y llegó a mí. Al respecto, años después, Luis Aranda Sorribas declararía No es que fuera muy inteligente, sino que era muy audaz. Cuando lo detuvimos, lo correteamos sobre varias calles en el Estado de México con balacera de por medio. Se subió un camión, y luego a un auto particular, ya sin saco ni corbata, pero lo alcanzamos a detener. Curiosamente, el título del enemigo público número uno, le fue dado por el entonces jefe de la policía capitalina, el mítico Arturo el Negro Durazo, como una forma de parodiar a Ríos Galeana con John Dillinger, el legendario ladrón de bancos norteamericano. Aún más curioso es que al momento de la captura de Ríos Galeana, Durazo se encontraba recluido en el reclusorio norte en la hoy Ciudad de México por distintos delitos. Alfredo Ríos Galeana no solo se dedicaba al robo de bancos, se cuenta que además se dedicaba a otro tipo de robos y al secuestro. Hay quienes dicen que un día antes de robar un banco, asaltaba un camión o cometía un robo a casa habitación. Un dato curioso del feyo es que también se dedicaba al canto, y de manera digamos profesional, solo que evidentemente no con su nombre legítimo. En esos casos utilizaba distintos alias como Alfredo del Río, o Luis Fernando Berber o Campo, y como detalle esos apellidos se presume los usaba como forma de homenaje a una pareja que tuvo, quien también fue detenida con él en alguna ocasión. Se dice que su máximo ídolo musical y a quien trataba de imitar fue nada más ni menos que el oriundo de Tacubaya, Gabriel Siria Levario, mejor conocido como Javier Solís, el rey del bolero ranchero. Se intuye que por su afecto hacia Javier Solís y para ocultar su rostro y manejar un perfil bajo, usurpó el mote de El Charro del Misterio. Originalmente, El Charro del Misterio fue interpretado por el actor y cantante José Martín, cuyo timbre de voz era muy similar al de Javier Solís. De hecho, supuestamente cuando fue detenido en el año 81, la detención se dio en un palenque donde se presentaría. Inclusive se dice que momentos antes de salir a cantar fue aprendido. Y no solo usurpó al Charro del Misterio, sino que también se absentaría como ingeniero civil bajo el nombre de Luis Fernando Berber o Campo, y se dice que contaba con un título expedido por la máxima casa de estudios en México, la UNAM, título que desde luego se comprobó era falso. Al saber estos datos de Ríos Galeana, vemos que era un hombre que sufría distintos cambios de personalidad, como si se tratasen de metamorfosis. De hecho, se cuentan algunas anécdotas a manera de mito acerca de su comportamiento durante sus atracos. Por ejemplo, se dice que durante uno de sus tantos robos, en la fila del banco se encontraba una mujer en estado de embarazo. Al ver que estaban robando el banco, fue abordada por el miedo y se quedó paralizada. Al salir Ríos Galeana de la bóveda con el dinero, se percató de la presencia de la mujer embarazada. Al momento, tomó un fajo de billetes y se lo dio, no sin antes dejarle clara una advertencia al cajero. Si se lo quitas, vengo y te parto tu madre. El mismo, Luis Aranda Sorribas, alguna vez dijo que Ríos Galeana le contó que en el estado de Puebla, al cometer un robo en un banco, recibió una especie de reclamo por parte de una cajera. Al ser capturado en 1985, se creía que por fin acabaría la pesadilla que azotaba a la hoy Ciudad de México y estados colindantes, pero el 22 de noviembre de 1986 cumpliría su amenaza, ya que cuando lo detuvieron en el 85, ante los medios de comunicación aseguró que se fugaría y así fue. Según la leyenda, el feyo se dirigía a una audiencia en el juzgado 33 del reclusorio oriente, cuando un comando de entre 8 y 10 personas conformado por 7 hombres y 3 mujeres hicieron explotar una granada. Todos los sujetos, se cuenta, iban armados con metralletas y pistolas y amagaron a los presentes. Al explotar la granada y amagar a la gente, el enemigo público número 1 junto con algunos cómplices, huyó. En aquel entonces, se señaló públicamente al exdirector del reclusorio de haber aceptado 70 millones de pesos de la época para facilitar la evasión. Existe la hipótesis de que la operación la pagó un estadounidense vinculado al narcotráfico, quien fue detenido de manera inmediata porque se rompió una pierna durante la fuga. La persona adecuada para salir en su búsqueda sería el mismo Arandas o Rivas, pero ya tenía otras tareas asignadas, y por eso la misión le fue encomendada al grupo Jaguar, pero jamás consiguieron dar con su paradero. Solo atraparon a algunos del comando de rescate y años después a varios de su banda. Otros miembros se sabe murieron, así es que con el tiempo el caso Ríos Galeana se fue diluyendo en la memoria de la policía y la colectividad. Inclusive el fecho fue borrado de la lista de los más buscados. Se presume que al fugarse ya no se dedicó a delinquir, incluso se cuenta que durante años estuvo cerca, pues ni siquiera había salido de la Ciudad de México. Se cuenta que se dedicó a atender un restaurante presumiblemente de su propiedad. Inclusive por 1987 fue que en el Estado de México se convirtió al cristianismo, solo que ahora ya no era el charro del misterio, no era Luis Fernando y mucho menos el fecho. Desde entonces se le conocería como Arturo Montoya. En 1992 se trasladó a Tijuana en el estado de Baja California, donde se dedicaba a ser árbitro en partidos de fútbol llanero y a trabajar en un taller mecánico. Al poco tiempo cruzaría la frontera hacia Los Ángeles, California, supuestamente de manera ilegal. Ya radicado en Estados Unidos, se habla de que tenía una pequeña empresa dedicada al mantenimiento de pisos e inmuebles. Pero la vida de Arturo Montoya cambiaría en el mes de julio del 2005, pues en ese mismo mes y año el enemigo público número uno sería detenido. Existen dos versiones, la primera dice que fue delatado por algún vecino y la segunda que al intentar renovar su licencia de manejo, despertó sospechas de que algo en sus documentos no estaba bien y se dio aviso a las autoridades, quienes al comparar las huellas dactilares se percataron de que Arturo Montoya y Alfredo Ríos Galeana eran la misma persona. A los pocos días de ser detenido, fue deportado y recluido en el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. Desde su detención, se sabe tuvo que emprender ahora una persecución, pero legal, para aminorar su sentencia. Por ejemplo, en el 2008 a Ríos Galeana le fue concedido un amparo y se quitó de encima un juicio en su contra por el delito de homicidio contra agentes de la autoridad. El juez décimo primero de distrito de amparo en materia penal le otorgó un amparo debido a que el delito que se le imputó prescribió. El juez de amparo consideró que los magistrados capitalinos estaban obligados a tomar en cuenta en beneficio del propio quejoso las prerrogativas previstas en el artículo 14, primer párrafo constitucional, esto es, que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna y por lo mismo debía aplicarse la legislación más benigna para éste. Pero ni con hecho evitó ser sentenciado, ya que en 2009 fue condenado a 25 años, 9 meses y 2 días de prisión por homicidio calificado contra agentes de la autoridad y en efecto, algunos de sus otros delitos ya habían prescrito. El feyo fue trasladado al Centro Federal de Redaptación Social Número 13 en Oaxaca, México, donde se encontraba purgando su condena. Se cuenta que ingresó a la enfermería del penal por malestares físicos. Al ver que su estado se agravaba, fue trasladado a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde el 4 de diciembre del 2019, a los 69 años, perdió la vida a causa de una sepsis, una infección en la sangre. Ese día moría quien se hiciera famoso por sus múltiples delitos y los millones que de estos obtuvo. Quien inspirara corridos, documentales y hasta una película sobre parte de su vida, moría aquel quien aseguraba que Cristo había cambiado su vida. Moría el enemigo público número uno. El charro del misterio falso. Moría Alfredo Ríos Galeanas. Pues bien queridos amigos, esperemos que este video sea del total agrado de todos ustedes. Y como ya es tradición en este canal, los invitamos a que le den like a este video y a que se suscriban. Al hacerlo, activen por favor la campanilla de las notificaciones. Asimismo, los invitamos a ver nuestro contenido. Si te gustó este video, compártelo, eso sería de gran ayuda. Nos despedimos, no sin antes desearles muchísimo, pero muchísimo éxito. Hasta pronto.